Oración del desaparecido Señor, enséñanos a vivir en medio de la incertidumbre Danos consuelo, fortaleza, paz y esperanza Enséñanos a equilibrar nuestros deseos De encontrar a quienes nos han robado Con el cuidado y atención de quienes tenemos en casa Porque ellos sufren Guíanos Señor, para no abandonar Nuestros deseos Y cuidar a quienes nos esperan Señor Jesús Conocemos de tu amor misericordioso Que no tiene límites Para ti, nada es extraño Por eso, te pedimos Que cuides de nuestra familia Que cuides de los que han sido arrebatados De nuestro seno Ayúdales a liberarse Para que puedan volver con su familia Cuida de ellas Dales fortaleza Y paz Mientras continuamos En su búsqueda Señor Envía al espíritu De la compasión Para que expire Y mueva los corazones De quienes se lo llevaron Para que les den Su libertad Y puedan regresar Con la familia Señor Mantén nuestros corazones fuertes Nuestra memoria viva Para que sigamos Buscándolos con esperanza Hasta encontrarles Amén 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 Amén